El tronco ajado, blanquecino y viejo, que desafía a la sierra en sequeros, fue un árbol grande y frondoso en otro tiempo. A su sombra latía el ser del pueblo, tardes de cosecha, trabajos, aperos, testigo de charlas, de risas, de juegos, o del condenado su hálito postrero. Historias en corro, pendencias, encuentros, amores prohibidos, ternuras y besos. Fresca sombra en verano, alegre, risueño, o vestido de blanco los largos inviernos. Hoy es sólo un tronco, breve, ajado, viejo, pero tal vez en su alma, entre sus huecos, haya mucho de vida latiendo. Quizá un guarde memoria, de risas, de juegos, de riñas, de amores, de historias, de besos. Por eso sigue ahí, en el teso, junto a la cruz de piedra, mirando al cielo, desafiando a la sierra, al sol, al viento. Por aquello que fue, hermoso, espléndido, por los años vividos, por los recuerdos, sigue el olmo erguido, soñando en sequeros.